y vamos por la batalla por cierto saludos para jonathan chávez en un buen día aquí buscan acá vamos con todo esperemos que ganemos esta batallita empezamos vamos con king gong no se que supernova su plan me soltamos aquí a una bruja y nos ponen a chispitos nivel 2 me avienta una bola de fuego le ponemos torre infierno y nos pone y pum le matamos a los dos vamos 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 nos van viendo 2 vamos a poner un gracias nos pone veneno que le pondremos que le pondremos vamos a ponerle un cazador chito ahí le tumbamos un barril de duendes nos pone esbirros el cazador el cazador va con todo le ponemos una brujita para los esqueletitos y poder y alcanzo a sacar los esqueletitos amigo la bruja vamos 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 tiene puras cosas de aventar vamos a ver que tendrá vamos 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 carga carga vamos a poner el golem vamos 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 a poner chispitas le soltamos aca si los esbirros le soltamos al mega caballero le soltamos aca otro lado los esbirros le solta tumba en tumba y le soltamos aca otro lado los esbirros y mucho daño vamos 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 se va con todo no manche no 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 estamos y y se están riendo de no se están riendo no puede ser la perdimos y todavía pone oh ay y la perdimos amigos hasta la próxima adiós y y y y y y y